Son tan blancas sus manos, son tan dulces sus besos, quiero vivir para ella, siento tan mío su amor, no me digan nada, no me digan nada, no me digan nada, es mentira, es mentira, no la ven que está dormida, pobrecita mi amor, está dormida, está dormida, está dormida. Toda la gente me mira, todos con un llanto en los ojos, yo no quiero oír a nadie, yo no sé que está dormida, no me digan nada, no me digan nada, es mentira, es mentira. No la ven que está dormida, pobrecita mi amor, está dormida, está dormida, está dormida, está dormida. No la ven que está dormida, 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 Gracias.